Thanos, ¿queda algo que decir? Pues sí, hoy te mostraré a este personaje visto desde una lupa. Desde el estreno de Infinity War, las redes sociales han explotado con memes y todo tipo de críticas sobre la película. Y es que no solo la prematura muerte de Spider-Man ha llamado la atención a los fanáticos, sino también la extraña, por no decir extraña manera en que Thanos, el titán loco, promete salvar al universo. Veamos las cosas desde un punto de vista razonable. Tienes el guantelete del infinito, puedes cambiar la existencia a tu antojo. Y lo más importante, sufres el complejo de Mesías que pretende ayudar a todos. ¿Qué harías? Opción A, matas a la mitad de todos los seres vivos del universo. Opción B, expandes el universo y aumentas la superficie de los planetas. Opción C, creas recursos renovables y inagotables que crezcan de manera exponencial y proporcional con respecto al aumento de la población. Opción D, haces que todos los seres vivos se vuelvan inteligentes y conscientes, y que dejen de reproducirse como conejos y que comiencen a cuidar los recursos de su planeta. No sé ustedes, pero a mí me gusta la opción A, parece la opción más razonable, ¿no? Solo estaba bromeando. De hecho, muchos fanáticos han afirmado que, por esta razón, Infinity War es una mala película con un mal villano. Si eres de ese grupo de personas, hoy vengo a mostrarte lo contrario. Verás, si algo nos han mostrado los guionistas de Marvel, es que trabajaron en la psicología de este personaje. Y si no me crees, observa esto. Desde el inicio, podemos ver que Thanos aniquila a un montón de Asgardianos. Y es que matar inocentes para conseguir un fin es sumamente normal, ¿no creen? De nuevo bromeaba. Estas primeras imágenes de Thanos deberían hacernos pensar que algo anda mal en la cabeza del titán loco. Esperen, ¿dije titán loco? Vaya, ese debería ser otro indicio. Bien, ya sabemos que está loco y que no le importa pisotear a otros para lograr su fin. ¿Qué más sabemos sobre este sujeto? Bien, ¿recuerdan aquellas escenas donde se explica que, cuando eran pequeñas, Gamora y Nebula peleaban casi a muerte porque Thanos las obligaba? Sin duda, es el mejor padre del año, ¿no? Ese Thanos es un tirano. Y si algo nos ha enseñado la historia es que todos los tiranos cumplen varias características de esta lista. ¿Se inclinan por el genocidio? ¿Ideas extremistas y radicales? ¿Creen que tienen la razón? ¿Imponen sus ideas por la fuerza? No son muy listos. ¿Intentan cambiar al mundo sometiendo a millones? No piensan las cosas con mucha lógica ni sentido. Y por si alguno tiene dudas de lo que digo, les recordaré algunas de las peores ideas pensadas por hombres que creían que tenían la razón. Como verás, Thanos cumple con todas las características de los tiranos de la vida real. Ahora dime, ¿qué piensas sobre esto? Si te gustó el video dale like y compártelo. Nos vemos hasta la próxima.